No es cierto, Santiago. ¿Cómo puedes creer una mentira así? No es ninguna mentira, Isabel. ¿Cómo que no es ningún...? Cálmate. Mauricio. Cálmate, Isabel. No ganas nada con eso, cálmate. ¿Quién...? Ya sé quién lo dijo. Ya sé quién inventó eso. Fue Irene, ¿no? Déjame hablar. ¡Sí, claro que fue Irene! Pues es que es muy obvio. La niña está dolida. Claro, empezó a inventar toda esa burla de estupideces, de sandeces, acerca de Mauricio, nada más para dañarlo. Cálmate, Isabel. ¡No, no me calmo! ¡No me calmo! ¿Que no te das cuenta? Santiago, por favor, sea un poquito más inteligente. Es obvio que la niña no puede entender, no puede aceptar, que Mauricio ya no la quiere. ¡No te das cuenta cómo puedes caer en un engaño así, carajo! ¿Sabes quién me lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¡Mauricio! Mauricio, tu hijo, me lo dijo. Él me lo confesó, Isabel. No. No puede ser. No. 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 No puede ser. Mauricio está equivocado. No, Isabel. No, Mauricio no sabe lo que dice. Está confundido, Santiago. Nunca lo he visto más seguro de algo que en ese momento. ¿Tú qué sabes? ¡Y tú no lo conoces! ¿Y tú lo conoces? ¡Claro que lo conozco! ¡Isabel, cálmate, por favor! ¡No! ¿Cómo que me calme? ¿Cómo que me calme? ¿Cómo que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Te das cuenta de la gravedad de lo que estás diciendo! ¡Claro que me cuente! ¡Claro que me doy cuenta de lo que estoy diciendo, Isabel! ¡Por eso te llamo a la cordura, por favor! ¡Cálmate! ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a ti nunca te he importado, Mauricio. ¿Qué te importa? ¡Nunca te he importado, Mauricio! ¡No me calmo! Si hubiera tenido un papá en la casa, nos estaríamos pasando por esto. ¡Cállate ya, idiota! ¿Acaso tú has sido su madre alguna vez? Pues aunque te cueste aceptarlo, Santiago. Tú tienes la culpa. Siempre te hiciste la víctima, ¿no? Siempre la víctima. ¡Qué fácil! Ante el malvado de tu hijo. Todo con tal de no afrontar tu relación de padre con él. ¡Tu relación de virilidad con un hijo! ¡Tú tienes la culpa! ¡Papá! ¿Ya estás contento con las consecuencias? Perfecto, Isabel. Perfecto. Perfecto. ¿En qué me equivoqué, Isabel? ¿En qué? ¿En qué nos equivocamos, Isabel? No, qué diferencia. Ahora sí ya... Ya agarró más formita. Le hacen falta algunas cosillas. Sí. Unos cuadros. Yo te voy a traer unos cuadros. No, hombre. No, no, no. Poco a poco, poco a poco. Sí, poco a poco. Pero yo quiero que tengas mis cuadros. ¿Qué te molesta o qué? Pues no. ¿Eh? Oye, Mauri, si necesitas dinero para lo que sea, por favor, no dudes en pedirme. No, Jim. ¿Para que estés tranquilo? No, pero no te preocupes. Mis papás fueron más que generosos conmigo durante muchos años. Ah, bueno. Y hoy tengo mi ahorradito. Bueno. No hay problema. Lo que sí no sé es que si voy a tener un trabajo. Esa es mi única preocupación por el momento. Claro. Pues sí, sé cómo te sientes. ¿Qué? Sí. Es más, yo cuando te veo a ti, siento que me estoy viendo yo mismo hace diez años. Ay, pues qué lindo, ¿eh? Me alegra por lo menos saber que dentro de diez años ya podré estar en paz con mi personita. Bueno, pero puede ser mucho antes si tú quieres. Puede ser en un mes. Puede ser mañana. Hay todavía muchas cosas que no soluciono, Jim. Este, lo de Irene no... No termina de cuajar lo de mis papás, ¿no? No quiero que sufran y se van a aventar un mega, mega drama. Este... Ay. La universidad. Eso me duele bastante. Pero te puedes reintegrar a la universidad, ¿no? No creo que haya problema. Pues yo empecé a trabajar en la agencia. Ya, bueno. A ver cómo lo toma mi mamá también para empezar. Tu mamá. Falta tu mamá. Sí. ¿Sabes quién? ¿Quién me preocupa? Diana. Diana, jamás me imaginé que se pudiera enamorar tan grueso de ti. No, no. Bueno, pues ni yo. Y, bueno, estimo mucho a Dianita. No me gustaría hacerle algún daño. Es lo que menos quiero, ¿no? Yo lo sé. ¿Sabes qué quería? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Quería irte a visitar a San Francisco, Jim. ¿Eso te dijo? Con vacaciones, sí. Pues ya sé por qué. Ya sé por qué. Lo que pasa es que una de las veces que fui a tu casa... ¿Te acuerdas? Bueno, una de esas llegaste con Irene. Y le dije, ¿no? Le dije de San Francisco. Y, bueno, yo estaba hablando con una escultora, entonces le dije una imagen. Pero creo que no, no... Pues en ningún momento le di a entender que quería algo con ella, ¿no? Vaya, más que una amistad. Oye, por cierto, ¿qué es esto, eh? Una madre en crisis, tres hijos dependientes... Ah, no. Esto me lo regaló Irene. Es como tu familia. No se la perdía. Si lo hagas en plagios, clarísimo. Bueno, pues aquí faltan algunos libritos. ¿Qué tienes, Mauri? No me digas, Mauri. Así me dice mi papá. Bueno, ¿qué tienes, Mauricio? Pues no sé... Las mujeres, los rollos que no... Ay, no sé, ya. Ya, ya, ya no me voy a estar lamentando de nada. Ya basta. Eso. Ya lo difícil, ya pasó, ya. Eso, eso. Sí, ya, que purga. Ya, ya, ya. Ese, ese es el primer paso para que estés bien contigo mismo. Oye, te tengo que confesar que se me hace rarísimo que hayas hablado con tu papá. Porque, bueno, no sé, generalmente las mamás, ¿no? Son, son más comprensivas, más apapachadas. Sí, yo me llevaba mucho mejor con mi mamá, pero... Sí, pero pensé que era, que era mucho más receptiva, ¿no? Más fuerte, pero después de todo el rollo de la separación, mi, mi papá demostró ser una persona realmente muy fuerte. Ajá. Yo creo que por eso le dije a él. Aparte es curioso, es como si el rol de la mamá y del papá se hubieran invertido, ¿no? Ajá. Pues créeme que mucha gente va a pensar que esa es la razón de tu homosexualidad. Nunca faltan. Nunca faltan. Nunca faltan. ¿Sabes en qué sí tienes muchísima razón? ¿En qué? Cuando hablé con mi papá, vi... Vaya, nunca lo había visto tan desilusionado. Ajá. Como cuando le dije que era gay. Fue horrible. Me imagino. Pero en cuanto le dije, papá, ya, soy homosexual, soy gay, acéptame, bla, 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 bla. Sentí que me habían quitado un peso de encima, Jim. Impresionante. Sí, pues te lo hay. Sentí. Sé. Sí. Sí, mamá. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste bien? Ya va, ya va Ay, no, por favor Hola He tratado de comunicarme todo el día En tu teléfono, ocupado y ocupado ¿Qué pasó? Tuve que venir Tenías que quedarte en tu madriguera Para que el resto de la humanidad pueda descansar de ti Ay, ya no estoy para bromas, Julio, de veras No, si no es una broma Estoy hablando muy en serio No voy a discutir contigo Ok, no discutamos, nada más Dime cómo está Santiago, no sé nada de él Estoy preocupada Te voy a decir una cosa, nada más El hombre es más peligroso un salto moral que un salto mortal ¿Qué quieres decir con eso? Te refieres a Santiago, quiero saberlo Bueno, pues tú quieres saberlo Pero no te quiero decir nada Por favor No, no, no me dejes así ¿Es él? Diga ¿Qué contestaste? Ernesto No, mira, no puedo hablar Luego te explico Estabas con una amiga No, es que está aquí una persona Susana No, no, ahí está aquí una persona No te quito mucho tiempo Hablé para decirte que Paula ya lo sabe Y que me van a operar el jueves Nada más estamos esperando a Paulita para decírselo Mira, se impone una reunión de urgencia del club de Toby Antes de que se caiga a pedazos Perdóname, te explico luego, ¿sí? Luego hablamos Bye ¿Me puedes decir por qué se impone de urgencia una sesión en su club? Es por Santiago, ¿verdad? Dime, Julio Necesito estar solo Yo necesito saber algo ¿Ya no quieres saber de mí o qué? Necesito que me dejen, necesito ¿Me perdonas? ¿Me dejas solo? ¿Déjame, por favor? Híjole Cielo, nudo, sordo Sobre todo sordo No, no, mi niña, ya no llores Mira que tú eres mi alegría Y si mi alegría llora Yo voy a sentirme peor Es que no es justo, papá, no es justo ¿Qué has hecho todo de malo para que te pase algo así? Muchos hombres en mi situación se han de estar preguntando lo mismo Pero mi vida, las desgracias no discriminan entre los buenos y los malos ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto Esperar y después de la operación ya veremos Ay, papi Te tienes que poner bien, tengo mucho miedo No me va a pasar nada Tranquilízate, mi amor Mira Tu papá y yo hemos, hemos estado leyendo sobre su enfermedad y Y la verdad nos dimos cuenta que Que no es tan grave Tu papá tiene posibilidades muy altas de que todo salga bien No, mamá, pero tú me dijiste que tenemos que esperar hasta el jueves Para ver si sale esa cosa, eso Son los ganglios Sí Sí, sí hay No sé, pero pues yo tengo fe en que no sea así Sí, tenemos que pensar positivamente Pensar que todo va a salir bien No No voy a poder dormir hasta el jueves Bueno Lo bueno es que tengo una dotación de valeriana para todos No creo que me sirva Y entonces te doy un somnífero o te doy un buen mamporro en la cabeza Eres una muchachita muy linda y te vas a ver horrible con ojeras Ay, papá, es que yo te quiero ver viejito, muy viejito Con cien años, leyendo tu periódico y la sola como siempre Mira, hija Tu papá es fuerte como un roble Y los robles Tienen roblecitos y los van a crecer Y como ellos, cuando tú te cases y tengas hijos Tu papá va a jugar con ellos con mucha más energía que tú y yo juntas Vas a ver que todo va a salir muy bien Sí Esto me va a salir bien Con permiso, necesito estar sola No, 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 no Hay días En que debería estar permitido No vivir la vida No, 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 no Gracias. 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 Y recuerden, amigas, en esta sección la mujer es hogar. La voz de ustedes es la que se escucha. El maltrato, la violencia en el hogar, ya sea física o verbal, no debe de ser tolerable. Nadie, entiéndanme, nadie tiene derecho de abusar física, verbal o sexualmente de ustedes. Así que, señoras, no se queden calladas porque el silencio es el cómplice de la injusticia. Vayan trayendo papel y pluma porque después del corte les daremos una lista con los teléfonos de algunos grupos interesados en promover la salud de la mujer. Este es el 14, 21 y tres cuartos de su amplitud modulada. Gracias. Gracias. Caray. No habrá un sitio donde atiendan a mujeres tristes. A ver, Laurita, mira, este es el contrato del Museo Franz Mayer. Sí, licenciado. Habla con el licenciado Sisto, que es el director, y dile que está aprobado, ¿eh? Claro, yo me encargo. Por favor, para que lo formalicemos. Corazón, a ver, aquí tienes, ¿me tenías tres presupuestos del transporte? Creo que este es el bueno, ¿eh? A ver si te dan el 10%, pero está bien eso. El mobiliario, este era el presupuesto, ah, sí, aquí está. Mira, esto mobiliario, lo acepta siempre y cuando te den todo el servicio de mesa, que vistan todas las mesas y todo. Muy bien, señor. Arreglo floral y todo. Muy bien. Victoria. Licenciado. A ver, Victoria, el menú, este, este está bien. Ah, muy bien. El precio y todo está bien, ¿eh? Nada más, por favor, que los meseros no estén sirviendo copas cuando estoy hablando, licenciado, ya sabes cómo se... Sí. Bueno, tú lo encargas. Y las cámaras de televisión pueden entrar al salón dos horas antes que empiece. Ya tengo... Víctor, dame la lista. A ver, aquí ya tengo la lista de los reporteros. Reporteros, aquí está, jefes de sección y los directores de noticias. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, no me gustó el tipo de... No me gustó el tipo de letra de las invitaciones. ¿No? No. No, quiero algo más formal, más serio. Y el papel blanco, tiene que estar grabado. Blanco. Sí, de cualquier forma, yo voy a llamar personalmente a todas las personas que sean indispensables, pero cuídame mucho eso, ¿eh? Sí, licenciado, claro que sí. ¿Tú tienes hijos, Victoria? Sí, licenciado. Uno chiquito. Uno chiquitines, ¿verdad? Sí. Cuídalo. Perdóname, ¿eh? No... Estoy pensando en otra cosa. Cuídalo mucho. Fernando, yo te juro que el concurso de mi estanga continental es algo que el canal no puede dejar de transmitir. No, es que es buenísimo. No, los ratings fueron... En Venezuela, en Venezuela tuvieron 40 puntos de... Bueno, cerca de 40 puntos. Y en Colombia me dijo... Te lo juro. Bueno, no tengo los datos a la mano en este momento, pero yo te los enseño después. Ay, claro. Sí. Y estoy planeando tener estrellísimas en el evento, ¿eh? Estrellas de primer nivel. Bueno, yo lo único que sé, Fernando, es que si se pierden esta oportunidad... Sí, comemos, ¿no? ¿En dónde? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ceci. Sí. Mira, llegó esta nueva marca de computadoras. Quiero ver si me puedes comunicar con el distribuidor, porque me interesa muchísimo. Tengo un amigo que los maneja. Si quieres, también podemos hablar con él. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Ay, papacito. ¿Está mi mamá? Sí, está en el despacho. Gracias. Pásale, Mauricio. Siéntate, por favor, mi hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Del trabajo, todo bien. ¿Hablaste con mi papá? Sí. Mamá, me costó muchísimo trabajo el tomar la decisión... ¿Sabes qué, Mauricio? De verdad no quiero hablar de eso. No estoy lista. Estoy demasiado... demasiado confundida. Entiendo. ¿Te sentirías mejor si... si dejó de trabajar aquí? Bueno, ahora que termine este... estúpido concurso de encueratrices... quiero que tu papá me compre la agencia. Yo ya no quiero estar aquí. Si quieres, platica con él. No es obligación de ninguno de los dos darme trabajo. No... Ya lo sé. Siéntate, por favor. ¿Te convendría si me voy... hoy mismo de la agencia? Ay, mijito. Es mi nuevo teléfono. Gracias... por la oportunidad que me diste, ma. No yo no sé, ni una de las primeras. Nunca me contestando. Yo no te voy a conocer. No me interesa, me interesa. ¡Vamos! Ya hay un fuerte olor en toda la calle. Pero al parecer esto no es lo peor, sino que el agua potable se está mezclando con el agua del drenaje. Vamos a un corte comercial y vamos a ver qué pasa con este problema. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí hay unas quejas. ¿Quieres agua o algo? No, gracias. Estoy muy bien ahorita. ¿Son tuyas? No, me las prestó Salvador. ¡No! Sí, ¿cómo ves? Vas a ver la carrilla que le voy a hacer. Oye, pero no las he leído. Salvador. Sí, dime. Héroes Anónimos, El Último Disparo, el libro vaquero que suena. Deja eso. Cualquier hubiera dicho que tu vasta cultura era producto de una esmerada educación, no de esto. Dámelas. Y sí, tuve una educación muy esmerada. Aunque algo ecléctica. Se nota. Mis padres insistieron siempre a que fueran escuelas públicas. Y además, en la casa siempre había escritores, pintores y sociólogos de izquierda cenando, comiendo y desayunando. Salí hecho una mezcolanza rara. Me leí el capital completito. ¿El capital? Órale. Sin entender nada. Y también las obras completas de Chanoc. ¿Chanoc? Ajá. No, pues muy distintos. Me gusta Mino Chao. Pero... ¿Sabes cuál es mi verdadera pasión musical? ¿Cuál? Juanga. Juanga. Sí. Órale, no, pues no, no lo hubiera pensado. Sí es ecléctico, eh. El capital a Mano Chao. Ay. De hecho, no cajón, Gabriel. Ay, 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 algo. ¿Te ayudó? ¿Está buscando algo? No. El último. El último. Prometo que es el último. Prometo que es el último. Ya, nomás. ¿Vas a fumar? ¿Vas a fumar? Habías dicho que ya no ibas a fumar. Dámelo. Dijiste que no ibas a fumar. Gabriela. Soy capaz, eh. No lo digas ni de broma. De verdad que soy capaz, no es broma. Ya, Salvador. Gabriela, dámelos, por favor. Oigan, 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 chavos. Les traigo una cosa gruesísima. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Unos colonos de aquí, de San Nicolás, de aquí junto, compraron unos terrenos a una inmobiliaria fantasma. ¿Cómo? Bueno, pues resulta que empezaron a hacer sus casitas y todo el rollo. Y ahora el gobierno se las quiere tirar. ¿Por qué están ubicadas en una reserva ecológica? No. Y el tipo que se los vendeó ya desapareció por completo. ¿De plana? ¿Pero cómo? No aparecen. ¿Y están ahí los trascados? ¿Los están sacando o qué? Creo que les mandaron el primer aviso ese de desalojo y... pero no sé qué vamos a hacer. ¿Están de acuerdo que definitivamente este es un caso para Radio Tlatoli? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. ¿Qué hacemos? No, Etervina, Etervina. Yo voy, joven. No, yo voy, yo voy. Vete para allá. Ya oí, ya oí. Hijo. Hola. ¿Qué pasó? Ya te quería ver. Me orgía. ¿Adivina qué? ¿Qué? Eugenio, Román se acaba de despedir de la escuela. ¿Cómo? ¿Qué? No me digas que te fue bien en el examen. No. No, bien, bien no es la palabra, Pau. No, fui, fui la mejor calificación de toda la escuela, mamá. Qué dolor, qué dolor, mamá. ¡Felicidades! Además, no sé cómo le hice, ¿eh? Porque me la pasé pensando en ti. Ay, hermosa. Te lo debo todo a ti. Me van a extrañar en la escuela. Sí. Pues si ya era yo como la mascota de tercero de prepa. Ajá. Oye. ¿Y tú? ¿Hablaste con tu mamá? No. No pude. Pues, la verdad, ya me lo imaginaba, Pau. No fue por miedo ni nada de eso, ¿eh? Cuando llegué a mi casa, bueno, sí, tenía las manos heladas, pero me estaban esperando y mis papás. ¿Y estaban esperando para qué? Pues, estaban así como que sonriendo bien extraños y mi papá empezó a echarme un discurso sobre la vida, sobre que a... a las personas nos pueden pasar cosas que... a lo mejor no tenemos previstas. Me dijo que... que hay que tener fe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así que ya se lo imagina tu papá lo del bebé? ¿Eh? Tiene cáncer. Mi papá tiene cáncer en la próstata y lo van a operar el jueves. Te veía asustada. Ay, chiquito. Pero se veía muy bien. Digo... Se veía bien, no se veía enfermo. Está... Está muy... Muy grave, no sé, mi madre. Mi mamá dice que todo puede salir bien, pero hasta no esperar a la cirugía no podemos saber nada. Ay, chiquita. No te tendría que estar pasando esto a ti. No va a pasar nada. Y tú tienes que estar bien. No, genial. Yo no le puedo decir a mi mamá esto del bebé. No. Ahorita no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aquí estoy. Más, 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 ven. Vamos a mi cuarto. Madre, ven. Te voy a apapachar. Te lo vas a pasar bien. Quiero que estés bien. Ven. Gracias por quedarte otra vez y aguantarme el rollo, ¿eh? La verdad es que no me he podido concentrar en todo el día. No sé, necesito hablar con alguien para aclarar la mente. Sí. Yo también. ¿Qué vamos a hacer, Isabel? A mí no me mires. Mi corazón me dice una cosa. Mi... Mi cabeza me dice otra. Mi educación me dice otra. No sé, Santiago. Siento como... Como si mi hijo mayor, mi... Mi gran orgullo, mi primogénito, se me hubiera escapado de las manos. Me siento verdaderamente perdida. De verdad no sé qué hacer. Hoy en la mañana que... que vino a verme, de plano no sabía si darle un trancazo o... o darle un beso. Sí, a mí me pasó lo mismo. No supe qué hacer. Pero bueno, lo que... es evidente es que tenemos que enfrentarlo y... desgraciadamente a uno no le enseñan en la escuela o en la familia, no te educan para... saber cómo actuar en una situación así. Pues no. No. No te enseñan. Pero también es importante que entendamos que... que bueno, que son otros tiempos, ¿no? Y... y que vamos a tener que comprender a Mauricio. No sé cómo. Pero bueno... A lo mejor podríamos ir... con alguien que nos... que nos orientara, no sé. A lo mejor con un cura. No, no, no. Con un cura, ¿no? Precisamente porque son otros tiempos, ¿no? Daríamos a un psiquiatra o... a un sexólogo. Oye, y si... si habláramos con... con estos amigos nuestros, ¿cómo se llaman? Los... los Stolgama, que tuvieron dos hijos homosexuales. Ay, sí es cierto, ¿no? O los otros, los Villalobos, que también tuvieron un problema similar. Sí, también. Ajá. Pues sí, podría ser. A lo mejor nos pueden ayudar. ¿Tú crees que debamos decírselo a Eugenio y a Diana? Pues... Yo creo que no. Yo creo que esa es una decisión de Mauricio y... es su vida. Mauricio tendrá que decidir si habla con sus hermanos o no. Ah, sí.